La empresa Veolia, encargada de la prestación del servicio de agua potable Montería, informó que por avalanchas de lodos, la turbidez del río Sinú es alta y nuevamente hay limitaciones en la ciudad. Según informa la compañía, desde la medianoche de este miércoles 26 de octubre, se presentan problemas para el tratamiento de las aguas del Sinú. Desde ya, el servicio empieza a sufrir variaciones como bajas presiones y es posible que se pueda suspender en algunas zonas. Todo dependerá del comportamiento del Sinú, que ante las lluvias y el desprendimiento de bancos de tierras de su parte alta, genera avalanchas de lodo que hacen difícil el tratamiento de sus aguas.